A veces te miro, que ya rey ausente, y sufre en silencio, como tanta gente. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, ahora estoy vivo, solo es para amarte, cuando todo va, no sé los sufrimientos, como buenas palabras y se las llevo el viento. Por eso regreso, guardo yo y angustias, yo ya regreso, si caíse a angustias, por este marido y me sientes caricias, que abrazo mi pecho a nuestro arco de ti, yo me asumido, despierto, donde estás conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor. Dicen a gritarme que vuelvas conmigo, solo está mi amor.